¡Uf! ¡Qué pena que no pueda oír! Más grande es mi problema, no puedo ver. Ya, ya sabemos que tú eres un mudo. Ese también es un gran problema. ¡No os preocupéis! ¡Aquí está la super curandera! ¡Hago feliz a la gente! ¿Verdad? ¿Qué puedes oír? ¿Sí? ¡Puedo oír! ¡Sí! ¿Verdad que puedes ver? ¡Hala! ¡Puedo ver! ¡Qué de colorines hay en el mundo! ¿Verdad que puedes hablar? ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Muchas gracias! No te preocupes, encontremos a un médico. ¡Ay, no! ¡Estás bien! ¡Chancharadán! ¡Somos las super sanativas! ¡Y curamos a los que lo necesitan! ¡No te preocupes! ¡Ven, siéntate en esta encendida! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Puedo bailar! ¡Cantigo puedo dedicar algo que me gusta! ¡Bailar! Madre mía, muchas gracias por ayudar a mi hermano Para eso estamos ¡Hasta la vista! Uno, cuando queráis ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ser ¡No puedo, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser ¡No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser ¡No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser ¡Soy super agua! ¿Tú quién eres? ¡No puedo ser, por favor, agua! ¿Qué ha pasado? Muchas gracias, muchas gracias Un abrazo, un abrazo ¿Has aparecido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Padre mía Bueno, por lo menos nos ha ayudado